La bendición de mi padre llega desde más arriba Como fiel devoto me dirijo en esta rima Dando agradeciendo todo lo que me ha brindado A veces de lo malo pero yo me lo he ganado Nunca me ha dejado solo, eso ya está comprobado En la luz de su camino hoy me encuentro encomendado Gracias San Juditas por todas las ocasiones Que pidiendo de tu ayuda nunca solo me abandones Tanto así te quiero que en mi pecho aquí te llevo Buscando tu protección, tranquilito aquí te espero Cuidando mis espaldas de aquel todo que me ataca Con un rezo en la mañana mira que todo se aplaca La suerte que me sigue a su lado la encontré San Juditas Tadeo lo que escribo es para usted Como agradecer lo que ha logrado en mi Las palabras que me dictas de la vida ya escribí Te doy gracias me ayudaste a seguir Me cubres con tu mantuida fuerza de vivir Buenas y las malas tu estarás aquí Las letras y palabras están hechas para ti De la vida sigo en pie reconocer y el perder Consciente en ocasiones la muerte no es como ayer Estando agradecido con mis letras así es Ya que tú me las dictas donde quiera que tú estés Veladores en altar te pido y rezo sin parar Pa' que voy a la iglesia es en mi pecho Aquí estás reparte de estos dos que no nos echamos pa' atrás En la luz de tu camino nos guiamos sin parar Conocidos hay clonruecos por todita la ciudad Tres mentiras es testigo todo lo que hemos vivido También de las envidias hemos ya sobresalido Alcanzando nuevas metas mira lo que se completa A mi madre en esta tierra también ya se le respeta Y no de nacimiento sino la que está en el cielo Cantado por los vatos rimas desde este cerebro Desde este cerebro Te doy gracias me ayudaste a seguir Me cubres con tu mantuida fuerza de vivir Buenas y las malas tú estarás aquí Las letras y palabras están hechas para ti Especial dedicación San Juditas Tadeo te presento tu canción MC Des Otra vez con el Dice Amén Cuenta Corte Quis Gracias.